Los copos se descuelgan de las nubes o a lucierna gasler de día y noche, alumbrando sentires, alumbrando ilusiones, dando luz a valores de amistad, de cariño, de cordial vecindad, y en tan bello escenario, muy propio de diciembre, es momento de elevar nuestras voces, de cantar, de transmitir ese trocito de arte que será el homenaje a niños, aspirantes, ancianos, pues unos y otros son nuestros hermanos, lugares de ambiente religioso, Nuestra Señora de los Ángeles, Dominicas en la calle Pinto, ambos bellos, preciosos, unido a nuestras voces, cantará el corazón. Pedro nos ha enseñado que, afinando en profundo, se alcanza perfección. Abrazada las manos en un unínsono de paz y de intenciones, será sencillo hacer de hermosa Navidad, una cálida en nuestros corazones. En el Evangelio de la C Cumbre sin C先. Tlan o Blicia, hijos de paz, imítete la ben aquesta sá, que es nacida y cookedida. O' thatium, o' thatium, o' thatium, Y vamos a finalizar esta actuación con otro villancico, que es el villancico más universal que hay en el mundo, que es Noche de Paz. Y aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad en nombre de mis compañeros y el mío y un próspero año. Y que les vea a todos tan guapos como les veo hoy. Noche de Paz ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Rey Eterna! 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 ¡Gloria al Rey Eterna!